¿Qué es la presencia de las instituciones del Estado? ¿Qué tiene que ver aquí la Secretaría Ejecutiva Multisectorial del BRAE? Básicamente los pueblos, las comunidades nativas principalmente, no ha habido el orden de interés para la atención correspondiente que tiene que ver en el desarrollo de salud, educación y lo que tiene que ver el aspecto, básicamente cómo salir, sobresalir de la pobreza extrema que estamos. No hay colegio allá. Básicamente hay diferentes puntos que están, pero se requiere implementación. Las instituciones educativas se requieren más atención. Las infraestructuras del puesto de salud se requieren más implementación. En tal sentido, por ejemplo, las vías de comunicación, las poblaciones que producen café y cacao en la zona, por ejemplo, en el río N, en la margen, producen cacao. Pero ¿cómo hay que trasladarlo a la capital del distrito? No hay vías. No hay vías de comunicación. La vía de comunicación nacional que parte desde la capital, que estamos en Lima, que está con dirección por libertad de Anapate, que va a llegar a Pachacamilla, que va a unir Ayacucho, básicamente es un paso lento. Por ello yo creo que es importante de que las instituciones que están a su cargo prevean o vean mayor planificación que esto se haga realidad. Básicamente ocurre la situación en el caso de Chora. Existe una carretera de Anto Anapate que llega a su comunidad. ¿Cómo está? Hay una intransitabilidad. Básicamente hay para trasladar, por ejemplo, qué sé yo, alimento para esa zona. ¿Cómo lo trasladamos? ¿Asimismo los productos? ¿Cómo los traemos? Yo creo que resolviendo las infraestructuras, mejorando todo lo que tiene que ver la responsabilidad de las instituciones del Estado, creo que vamos a surgir el cambio. Por ello, en esta oportunidad, como representante de la organización, decirle que tal vez aquí, como hay un cambio de nuevo gobierno, invoco de que el nuevo gobierno tenga una política más acertada, tenga una política de diálogo donde que podamos incluir, de acuerdo a nuestra realidad, la problemática. Por ejemplo, en el plan Braves se tiene que ver una reconsideración, que sea un replanteo, para que efectivamente se cristalice. Las comunidades y los centros poblados de la zona básicamente esperan cuando los años pasan, los gobiernos pasan. Quisiéramos que en esta oportunidad esto se vea mayor prioridad de que las comunidades sean atendidas. Renier debe estar presente para dar el marco del registro de todos los niños. Entonces, estando que este territorio somos lo que hemos sufrido, el embate de la violencia desde los 80 hasta el 2000, efectivamente, muchas veces el desplazamiento de Renier no se hace, no se cristaliza. Teniendo de que la distancia, imagínense, traer los niños hacia la capital, a registrarlos, son cuánto hora, quién financia. Yo creo que para eso hay fondo o presupuesto que se le asigna, ¿no? La ciudad más, digamos, la más cercana, ¿cuál es? La que está más desarrollada. Es la capital del distrito San Martín. El distrito es Pangoa, la capital San Martín. La visión debe ser aquí, entre todas las instituciones y el pueblo, para dar la avanzada a un desarrollo interal sostenible en el futuro. Ese es el punto principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!